Es, entonces, veamos de qué se trata y qué enseñanza nos deja este entretenido cuento presentado por los alumnos de Prequinta Act y dirigido por su profesora, la señorita Violeta Puebla y su asistente, Paulina Loyola. Un fuerte aplauso. Un día, un lobo, que ha comido muy bien y, por tanto, no tiene más hambre, decide dar un paseo por el bosque. Decide dar un paseo por el bosque. ¡Adiós, para hacer mi gestión! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aprovellaré que piensan de mí! Continúa su paseo por el bosque bailando con su ritmo favorito. ¡Adiós! Se encuentra pronto a tres graciosos conejitos que viajan para buscar zanahorias. Saltando, 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 van al bosque los conejitos, van moviendo sus orejas de adelante para atrás. Luego,はは, buscan, buscan en la tierra sana. Tus mapas parafloverlas. ¡Lalala, la, 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 la! Saltando, saltando, van al bosque los conejitos, van moviendo sus orejas de adelante para atrás. Buscan, buscan en la tierra sana. ¡Buenos días, Oroca Nalga! ¡Supongo que saben quién es el más fuerte! ¡Usted se me ha dado fuerte! ¡Usted, señor lobo, usted es el más fuerte, sin duda alguna! ¡Contratarse el té! ¡Usted es el más fuerte! Respondieron los conejos. El lobo orgulloso continúa su paseo por el coste. ¡Oh! ¡Casi te ha saltado de un ritmo! Dice inspirando el intenso perfume de las salineras y los arbolitos. Y nuestro conejo sigue su camino. ¿Están esperando la canción? ¡Buenos días, Oroca Nalga! ¡No! ¡Buenos días, Oroca Nalga! ¡Buenos días, Oroca Nalga! de sus músicas favoritas. A lo lejos se divisa una linda familia de... de bajitas. Son corderos, son cabritas. Los cabritas. Música Música las cubanas se lo va a olvidar, y mientras cubanas se lo va a olvidar. ¡Linas, amigas, amigas, amigas! Por favor, tengo verdad, decirme, ¿quién es el más fuerte? ¡Por tu pueblo, donde él no va! ¡El más lindo! ¡El más guapo! ¡Sí, sí, estoy más fuerte, señor lobo! ¡El más grande! ¡El más poderoso! Respondieron todos los lobitos, todos los cabritos. El lobo siguió su camino y las cabritas a buscar a su mamá. Nuestro lobo se afectaba de su fortaleza y seguía bailando por el bosque. O sea, el más grande. ¡Triendo donde le vengo! ¡Triendo donde le vengo! ¡Triendo donde le vengo! Aquí, 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 aquí. ¡Triendo donde le vengo! La cabecita salió de su casa muy apuradita Una cesta llena de rica comida Para su abuelita que está enfermita ¿Sabe qué está con las tachetas muy bien? ¿Te convenía besos? ¡Dime, tesoro! ¡Qué es el más fuerte! ¡Sí, señor Lobo! ¡Usted es el más fuerte! ¡Dime, me guste! ¡Seguro, Gran Lobo! ¡Ah! ¡Exactamente como lo pensaba! ¡Soy el más fuerte! ¡Me gusta que me lo digan y me lo que pillan! ¡Allá de las cumplidas! ¡En la casa de ellas! Dice el Lobo y nuestra capelucita sigue en busca de la casa de su abuelita La cabecita salió de su casa muy apuradita Una cesta llena de rica comida para su abuelita Nuestro rojito ya no daba más de alegría Seguía bailando por el bosque a mí se encontraba algún otro amigo Un poco más lejos se encontró con una linda amiga que ustedes deben conocer Y siete pequeños amiguitos ¡No! 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 ¡No ¡Oh, oh, oh! 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 El más guapo y grandioso El más peludo de este lugar El más fuerte Es usted, señor lobo Es usted, señor lobo El más guapo El más pespado de este lugar Respondieron estos siete amiguitos y nuestra querida amiga Blanca Nieves Se van buscando su casita del bosque Máquedos en agua Sin fusión ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Soy el más fuerte! Reclama feliz nuestro heredito Hasta que, de pronto, se encuentra con una especie de sábito Hola, señor lobo ¡Supongo que sabes quién es el más fuerte! ¡Y saludo! Es mi mamá la más fuerte y la más buena ¿Qué es? ¡Viva el chiquenazo! ¡Qué peón! ¡No, que no te has perdido! ¡Qué, yo, vestidmelo, por favor! ¡Viene ese más fuerte! ¡Ay, qué está pasando aquí! ¡Ay, qué está pasando aquí! hasta ahí le llegó el más fuerte Moraliza este cuento Nunca debemos creer que somos los mejores Siempre hay alguien superior a nosotros ¡Bravo! Moraliza este cuento Nunca debemos creer que somos los mejores Nos pedimos a Agustina Berto, Andrea, Gaspar, Los Camisitos José Tomás, Gabriel Renata, Cristóbal, Los Camisitos Vanessa, nuestra linda Capelucita, Los Cerditos, Lucas, Monta, Josefa, Blanca Nieves, Emily, Enanitos, Fabián, Diego, Antonella Romero, Antonella Valenzuela, Aelin, Nicolás y Agustín Un abrazo para ellos, por favor Y como nuestro bravito más fuerte, nuestro bravito Oliver Lóñez ¡Bravo! 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 ¡Bravo!